Aquí venimos sin vidrio, con aire acondicionado incluido Jálate perrito, jálate Va a cerrar el portón eléctrico Está fallando, está fallando, está fallando Te hubieras puesto un contorreo si no hubiera agarrado la huella Juro de madre, te hubieras bañado Sofi por fin Me vale madre la lluvia Soñador Me dicen y me alegra Porque soy También la oveja negra Le vamos por sin querer queriendo Nos vamos a ir de ruta Aquí en Guamuchil ¿Cómo la ves? Por ahí, por ahí Unos camaradas que nos invitaron Buenas camaradas, vamos a ver qué rollo En la aparato que nos vamos a ir Con mi compa Arón ¿Qué rollo compa Arón? ¿Qué rollo compa? Era con la bici y se andaba subiendo sin pedir permiso Jajaja ¿Qué trae Sofi? Las armas A ver qué son Para lavar el jeep Jajaja Para cuando llegan, porque ni modo que lo laves ahorita No, lo quiero llevar Qué placoza está wey Y el nombre está más placozo La COVID-19 ¿Dónde? Será buena idea Para que, para que Ahora sí le cumpla a los siris Llevarla a la playa Apenas así Bueno, vamos a ir a la ruta plebada Aquí en Guamuchil A ver, Colavich Se va a equipar el viejo aquí Vámonos Con casco A tu madre Va a dar miedo wey Nos van a sacar la vuelta ¿Dónde está? Di unas palabras amigo Di unas palabras Se va a dar la ruta La cabecita es muy chiquita La cabecita es muy chiquita El cabecita es muy chiquita ¡Ponga te truce pleb! Puga, puga, puga Aquí venimos sin vidrio Con aire acondicionado incluido ¿Cuánto te dio el sofi? 20 pesos ¿20 pesos? Se va a pasear de aquí a la presa ¡No va a llegar! Puga, puga Puga, puga, puga ¡Alguien se te va! ¡Los hermanos de los perros! ¡A la verga la gatucho! ¡A la verga la gatucho! Se me molaron las cachichonas Y las van a aplastar Y los hilos bien escoliados Llegan por ahí a los plebes ¡Los patatos! ¡Las cachuchas me voló! ¡Los patatos! ¡Los patatos! ¡Los patatos! ¡Los patatos! ¡Los patatos! ¡Nos patatos! ¡Los patatos! ¡Tú quedas tomando con la vidrio! ¡Los patatos! ¡Los patatos! ¡Los patatos! jamás la vida había venido para acá nunca había venido para acá yo a estos perros la COVID no hace ruido la COVID pero patina el cerro y todo puro deportista puro deportista al portón a ver ya agarró ahí está el portón eléctrico está bueno el portón eléctrico ahorita lo voy a cerrar está bueno ese portoncito portón humano paré que va a echar balazo usted haga paré que va a echar balazo para matar venado que flacoso te ve le quedó grande el colabichi le quedó grande por la bicicleta la bicicleta la bicicleta ya se desentendió ya se mira la preciera el agua el agua y las estrellas ya no hay camino pero vamos a tener que hacerlo vamos a hacer el camino aquí a ver perro culabichi ya peinó calabichi aquí hay un perro aquí hay un perro el carro que andamos está flacoso allí toma sí está alto mira está llantona aquí está chilo bueno aquí está chilo alto madre está muy cerrado aquí güey si vamos a arañar aquí no cabe ni siquiera una moto mira alto madre aunque no agarra la espinola esta mira está bien pegada alto madre yo me quito mira la cara que está en el colabichi te pegó una espina o qué güey a la verga este sí está bien está bien está bien cerrado no me salí aquí de allí no traemos vidrio ay güey aquí voy a agarrar la espinola esta a tu madre me espinero imagínate traes un carro del año para acá para el carrocero de volada el espinero un machete de una sierra un machete de una sierra lo bueno que estos carros para esos son dice mi compa que lo bueno que estos carros para esos son para esos son para eso lo hicieron para el desmadre para el desmadre para que no lloren ya salimos al limpio ya salimos al limpio ya salimos al limpio para que no se puede pescar si si la perra en la aguita aquí era para venir a tirar al anzuelo y la cobia ya viene atrás la cobia no la veo que buena que bonito mira, vuelan los pajaritos, verde, verde, verde vida, el agüita, todos tenemos en Huamuchil compa, el que viene a Huamuchil quiere volver si, mira, que chile, papá, Agustín Belgar, ahí viene la cobia traiga, ahorita va a echar nocerito mira, 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 está bien atravesada, mira, oh tuve oye, oye, ahorita va a echarle, cálala, cálala písale, písale, písale que plan cosa si, cara la cobia a tu, man pero como afeita afeita Randy espérate, espérate hey, me sube allá atrás y grabo arre, arre no, pero me va a jondear esto, güey, es que yo pensé que aquí estaba estaba sin, sin capotas, no, si me pongo aquí me voy a jondear, güey va a alí volando no, mejor no a ver, mejor hay que echar ahorita ¿no?, otro que o no jala a tu bar cruzando cerros y arroyos he venido para verte palabra de honor que sí era el agüífera Agustín Lárbara que chacra, la neta que perra está para acá ha de cuenta que estamos en la playa aquí en Guapoche no ocupamos ir tan lejos solo aquí agarramos a ocupar a nosotros cruzando por el agüíta ahí va a ir en la COVID álense para toda la raza que no conoce así es Guamuchil me salvé no me llené de lodo yo que chula, mira nomás atrás de la precia está aquí en Guamuchil en Guamuchil, Sinaloa a ver lo de la COVID nos hablaron que algo pasó vamos a regresarnos ¿quién quiere que haya pasado? se poncharon se poncharon se poncharon es que está bien feo el camino chequen nomás y a nosotros si le acabamos de echar se fregaron las dos carras al mismo tiempo pura madre ¿está chimpiteando o qué? ¿está chimpiteando o qué? ¿está chimpiteando? ¿cuál nos quedamos? no nos quedamos compadre para choferes mi compadre la neta ahí salió si quieren que les recomiende un chofer mi compadre la neta es el indicado ahí era la COVID ahí adelante ¿qué fue? ¿qué compadre? ¿por choque? no, no está con una llanta ¿cuál? ¿para aquel lado? ¿cambiaremos aquel o qué? pero no traigo gato y nada chinga tu madre por un pato se ponchó la llanta viejo de la COVID ¿qué haremos? tendremos que ir a Huamuchil hasta la colonia por un gato no, todavía le falta un chingo se ponchó por un lado la llanta ¿qué? ¿para darle para allá? ¿tú sí? ¿eh? vamos con el Huamuchil ¿sí alcanzar a llegar? sí vamos a alcanzar a llegar lo bueno que no se ha reventado totalmente hay que la arreglen se nos quiere aguadear el rollo pero vamos a arreglar la llantona pula pula se empezó a llover plebada ya está cayendo unas gotonas porque no nos hemos bañado ¿cuánto tiempo tienes sin bañarse? yo desde alquiler ¿cuántas semanas tienes? yo desde ayer me agarró una espinona me agarró una espinona yo ayer me bañé aquí estamos en el camino de la espina me destrozó aquí una espinona pasamos, pasamos, pasamos nunca ha cerrado un portón nunca ha cerrado un portón nunca ha cerrado un portón nunca ha cerrado un portón? cierre un portón jálate jálate va a cerrar el portón eléctrico mira está fallando, está fallando, está fallando no puede mi padre no puede con su alma le quedó grande así se hace, mira ¿ocupaba más fuerza con la bici? si, hay que comer pollo ¿pollo? mira chica, hay que sacarte el jitón está perro mi compa Landy arman sus carros lo desparpajan y lo entuban ellos solo hacen tuitito ahí sabrán si se les duerme los viejos puro talento guamuchilense pero más que nada más que nada lo desmadrosos que son jajajaja jajajaja a desmontarle la llantona y hubiera puesto un guamuchilense y nos hubiera agarrado el agua y ya jajaja puro de madre te hubiera bañado zombie por fin con el agua me meto a bañer sin pedo el colabichi va a quitar la llanta de bolada no pudo cerrar un portón, va a quitar una llanta no lo pudo cerrar no, no pudo teníamos de cambiar la colabichi cálate, cálate chule tomamos las cuatro, hombre yo se las tomo, yo se las tomo el poncho, tomasle poncho él le pide fotos con la llanta así todo el tiempo lo quiere morder los perros mira el perro bravo famoso, mi compa es internacional ya, internacional, le hablan de Argentina, Ecuador cero fotos, la llanta, la llanta mandale un saludón, ¿cómo se llaman ustedes? José Mario mira, van a salir en el blog, ahí lo vamos a meter en el próximo blog ¿y de dónde son ustedes? ¿de la Guas o Cebetio? yo de la Eti ¿de la Eti? a todas las playas de la Eti aquí en Guamuchi, ¿de la Eti 33 o de la 85? ¿de la 33 viejones? vamos al tirante fuga, fuga jugamos ¿y que no traemos extra? no, no oye, traes los pelitos mira, la etiqueta y no traemos ni gatos, ni crucetas ¿qué te sirve? como dice mi compa las pacas y no te retornan las ligas no, pues traemos extra nuevecitas pero no traemos gatos lo bueno, lo bueno es que alcanzó a llegar se le durmió macizo a mi compares le alcanzó a llegar y pues ahorita no vamos a seguir ruteando o no vamos a dormir no, no, hay que seguirle compa Landy compa Landy les platico aquí en la plebada que ustedes arman los carros, güey los desarman y los arman el tour los desarmamos y los armamos a la verga siguen que perro no está la COVID para esos carros de la película no, carrera de la muerte además de que se llamaba, güey esta es la COVID porque al que atraviesa lo mata la verga oye compa Landy ¿y qué carro es este, güey? porque pues no tiene forma de nada ¿qué carro viene siendo? esta es una Jimmy ¿Jimmy? Jimmy ¿como la Blazer? esta lucecita oh, viejo todo para la madre tiene lucecita de antri la chingada esta perra la COVID ahí está ahí está la pudoja ¿sería con un palo, güey, o qué, güey? con un palo o una piedra porque hay unos palones enterrados ¿uno y yo, no, qué? ahí mero, güey hola, Andy cuénteme la historia de por qué COVID, güey ¿el COVID de qué salió? ¿de dónde viene? del murciélago para eso no para el murciélago mami, loco jamás le haya puesto atención, güey, es cierto parece un murciélago la bomba con las alas ¿es cierto? ¿por eso el COVID entonces? no, ya para COVID ¿con la batman? no, la neta al COVID le quedó un hombre más chino ahí un placoso ¿pero fue Andrés? ¿o ya que terminaste le pusiste COVID? ya que terminé quedó así le pusieron COVID sí, pues le agarraron forma de volada fuga, fuga, fuga continuamos ya nos oscureció pero mira el perro mira, ¿qué traes con la bicha? ¿te quiere comer o qué? cállate aquí con su chingada te digo te quieren morder, güey no te quieren o perro es que eres un perrito, güey para que era una novedad porque ya aquí no llueve estamos jalando estamos jalando aquí no va a seguir ahorita vamos para la preciosa a dar una vueltita ¿qué? una vueltita vamos para la preciosa la preciosa guamuchis Sinaloa bien, emple este es el museo de Pedro Infante qué buena ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? guau, guau ¿qué me comiste? ¿un amorito o qué? ¿cómo estaba? 10 cajetas ¿eh? 10 cajetas ¿no? 10 cajetas ¿quién era más a gusto que yo, viejo? ¿eh? 10 cajetas ¡vámonos! ya no te gustan con la bici ya no te gustan 10 cajetas ¿eso no te gusta con la bici? ¿no te gustan esas? esa está bien para ti con la bici esa play pero está muy chiquita para ti ¡puga puga! ¡puga puga! la preciosa ¡puga puga! ¡ia,ia! ¡aia,ia! ¡Adiós, mis amores! ¿Qué es cuando chiquita le gritaste? ¡Adiós, mis amores! ¿Estás enamorado, viejo? ¿Me vas a poncho al lado? Sí. ¿Más enamorado que un perro amarillo? ¡Un chancuelillo! ¡Un chancuelillo! ¡Me vale madre la lluvia! ¡Adiós! ¡Qué manera de llegar! ¡Oye, no había llovido! ¡Qué salado! ¡Hay mucho goto! ¿Eh? ¡Hay mucho goto! ¿Por qué no llueve? No, por eso no llueve. Pero ya llovió, viejo. ¿Se fueron o qué? ¿Se lo mató? ¿Qué? ¡No pasaste, margaron! ¿Qué? ¡Se fue a bicicleta! La bicicleta te iba a regalar a tu bicicleta cuando cumpliera 18 años, güey. ¡Ven, compadre, te pate, verga! ¿Qué? ¿Hizo que era la bicicleta? ¡Un chancelazo! ¿Aquí lo va a ganar, Jim? Sí. ¡Dale más para adelante! ¡No me gire la bicicleta! ¡A ver! ¡Dale, güey! ¡Pues! ¡A ver! ¡Vale, Kolevichi! ¿Cómo estuvo el cotorreo? No fue que lo haya arruinado, pero siempre nos aplacó un poquito la lluvia. Sí, ni de noche. Si hubiera llovido de día y hubiera quedado mojadito. Hubiera estado bien perro el asunto. No hay pedo, nos divertimos macizos. ¿Verdad, compadre, Sofí? ¡A huevo! Ahí anda mi compa, mira. Vamos a dar un regalo al Kolevichi, mira. ¡Érenle, viejo! Un lentecito, pa. Ábralos a la verga y póngaselos. Ábralos, pues. Ahorita en la noche. Cuando traen lentes en la noche, lentes oscuros. La racita ya lo ubica aquí en Guamuchis, güey. ¡Ánimo plebada! ¡Ánimo al plana de verías! ¡Ah, viejo lobo! Lentes oscuros. Con la bici seguro. Con la bici seguro. Se mira bien fuqué, güey. Te mira bien perro, güey. Póntelo. Bien fuqué roque. Eh, padre Ricky Martin, pa. ¡No, virga, viejo! Una bailadita, una bailadita, ¿qué? ¡Ea, ea, ea! Pero cántale a la verga. Cántale a la punta del que cerro. En la punta del que cerro. En la punta del que cerro. Hay una verga parada. En la punta me echa el pedo. En los huevos la cagada. Pues estaba esperando un pato. En una banda cagadora. Se acuerda a la cabeza y dijo. Si no me la mamas de oro. Te la mamas, me la mamas. Te la mamas pura chingada. Te la meto en el pedorro. Me la llenas de cagada. ¡Ea, ea! Alinear la Suburban. Dejar el putazo. El jeep. La COVID. Y si se puede juntar más raza, la vamos a juntar. Arre, arre. Ahorita salió imprevisto, pero la neta. Salió perro, viejo. Para la playa que vamos a agarrarla. ¿Vamos para la playa que otro día? Un perro y habla playona. Vámonos, jalado. Fuga, fuga. Fuga, fuga. Nos despedimos entonces, plebe. Dale, pues. Muchas gracias. Ahí nos checamos, plebe. Dale, con la bici. Vámonos. Vamos a despedir, plebada. ¿Cómo la pasaste, con la bici? Bien perrona, los aparatones. Tuvo perro, la neta. Llovió. Se nos pochó una llanta, pero la neta la pasamos de toda madre. Y queremos hacer una ruta para que haya para la playa. Para allá, para Bellavista, con los plebes. Son camaradas, machín de nosotros desde que iniciamos. De hecho, el Sopi toca el bajo eléctrico con nosotros con la duda cuando recién empezamos. Entonces, plebada, los vamos a dejar con la duda y con mi compa, con la bici. Hasta el próximo vlog. Gracias por todo el apoyo. Vamos a ver qué sale aquí, compa. ¿Quieres otra vuelta o qué? Sí. Porque es una cola. Ahí es camioneta, dijo la chingada. Ya, porque acá la llanta está muy cara. Pura, 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 pura. Pura. La, 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 la.